Bueno, la cosa, Ingrid está muerto, no hay nada más, ya menos, que mi amigo Joe, o va, no postas esto, pero, eh, a Joe, me parece que, que no me da su, yo, así que está muerto, pero, ¿por qué? Bueno, pues ya se ha quedado aquí, me voy, me voy, me voy, me, me, me voy, me voy, me voy, me voy a make my O bueno, puto, y bueno, pues este, ah, puto, sí, más bien, no sé qué, pero, el Phantom Ruby, no sé dónde viene, a, por qué así de eso, Bueno, dos, pero, en un próximo, No, no me acosté porque vemos que las noticias no llevan. Ahora continuamos el show de los bananas pretas. Está de acá. Por fin, nos esperamos.